HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. Hasta Trojes en el Paraíso queremos saludar a la profesora María Cristina Rodríguez de parte de sus hermanos, sobrinos, sus alumnos y toda la familia le desean profe que cumpla muchos años más. Felicitamos en su primer añito de vida al príncipe de la casa, Didier Rosales, que Dios bendiga tu vida, son los más sinceros deseos de parte de tu mami, tu papi, tus abuelitos y tus tíos. Ella es Haslyn Corea Maradiaga y hoy está de fiesta hasta la colonia Ulloa, te felicitamos. Que la pase súper bien, le deseamos a don Arcadio Murillo de parte de sus hijas y su esposa que lo aman con todo el corazón, lo saludan en este día tan especial. Él es el pequeño Dylan Gabriel Giron y lo saludamos hasta como hay agua de parte de su tía Annie y toda la familia lo saludan, hoy que celebra seis añitos. Que la pase de lo mejor, le deseamos a Sofía Núñez de parte de su hijo Johnny y todos sus seres queridos, le desean que cumpla muchos años más. De parte de toda la familia Hernández Cruz queremos saludar a Diego Hernández, el orgullo de la familia, deseándote príncipe que cumplas muchos años más. De parte de su tía Noelia Ávila y toda la familia saludamos a esta princesita, ella es la pequeña Esther Ávila, hoy que celebras tu primer añito te deseamos un feliz cumpleaños. En sus tres añitos de edad queremos saludar a Alexa Ayala hasta la Villa de San Francisco, deseándote princesita que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Por celebrar sus 25 primaveras saludamos a Daniela Riaga de parte de toda la familia hasta Santa Cruz de Yojo en la Colonia Habitat, te saludamos. Hoy festeja un año más de vida Elvis Danilo Rivera Maldonado, de parte de toda la familia le deseamos un super feliz cumpleaños. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!